Este es el dossier Abrir el dossier Destroy After Reading Edad 56 Altura 1,75 metros Color de ojos Creo que dice marrones Clasificación, no sé qué Código de contacto Bla, 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 bla Josh Rose Multimillonario de la tecnología Y filántropo Bien considerado Presidente de la Fundación Nueva Meca Para la reconstrucción postbélica PNMRP Implicado en el tráfico Colandestino de material Y drogas de guerra Altamente protegido Precaución Oh, qué chido Hola Mordeware Hotel Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ya me iba Caray, qué atuento tan interesante Se llama Cosplay Oh Me encanta el anime ¿Y de quién se supone que vas? ¿Pinkanchu? Obviamente Shinju Sakamara De Ed's No sé qué Mola No me suena ¿De qué va? De batallas peonzas De juegos de cartas infantiles De batallas de peonzas Ok Me encantaría Verdemenar Esa peonza Oh Apartamento 634 Que tengo buen día Gracias Hay que ser buena gente Pues no me ha hecho nada Esta tipa Además le gusta el anime Es cool Uy ¿Empiezo la acción? Ay, aparte se pone música Cuando pelea Hotel Mordeware Vamos allá ¿Algo por aquí? No ¡Epa! No Jefe El dragón está aquí Da la voz de alarma Espera ¿Pude haber evitado eso? Vamos ¿Qué es esto? ¿Un objeto? ¡Lol! A ver Por aquí Voy a agarrar objetos Entonces ¡Ay! Me pegó El mendigo Perfecto ¿En serio? Chinte guau Muertos los dos Listo ¿Qué es por acá? Nada, ¿verdad? No Vamos a seguir Ok ¿Tengo el objeto todavía? No, ¿verdad? Perfecto Muerto también Dame esto ¡Ah! Cabrón ¡Dios! No sé qué pasa ahí Ahí está Otra vez Muerto ese ¡Uy! ¡Dios! ¡Uh! ¡Nice! Aquí no hay Easter eggs ¿Verdad? Como cosas para recoger ¡Uh! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Salió un tipo con pistola! ¡What! Ok Muerto Muerto ¡Ah! Tengo que empezar a usar La cámara lenta Muerto ese Y este Muerto también Esta ¡No! ¡Uy! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué es esto Un objeto? ¿Verdad? ¡Uh! Muertos los dos Ok Hay que seguir ¡Hola! ¿Qué tal? Tengo una idea Muertos ¿Este elevador Funciona? ¡Nope! Vámonos ¿Es este lugar? Eh ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! Creo que no me puedes pegar ahí ¿Eh? ¿What? Ok Ahí sí ¡Ahí sí! ¡Uh! ¡Dios! ¡Uh! ¡Nice! Aquí está el sujeto ¿Eh? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Entiendo por qué estás aquí No pienso darte la satisfacción De no matarme ¡Oh! No eres quien yo esperaba Me sorprende que me quede Más de uno de los tuyos ¿Más de uno? ¿No lo pillas? Bueno Da igual Cometimos muchos errores Durante la guerra ¿Tus últimas palabras? Lamento el dolor Que he causado a través de ti Hasta siempre Ok Pues Se murió, ¿no? Ah Ok No vi No vi las mendigas ¡En serio! ¡Se reinició! ¡Sin tegua! No, pues Lo voy a Speedrunear Ok Ya lo volvió a pasar Tengo que pasar Por atrás, ¿verdad? Sí Ah, y también Aproveché para cambiar Un control Lo puse con la vela Interactuar Es por aquí, ¿verdad? Ok ¡Épale! Hasta la próxima ¡Alto! Ya han escuchado disparos En este edificio ¿Tú quién eres? ¡Oh! Es uno de nuestros huéspedes He matado a mucha gente Pues Vuestro huésped Parece estar cubierto de sangre ¿Cómo lo explica? En real es para Cosplay Obviamente Es cierto Dijo que era un Shinju Sakumana De no sé qué Pues Nada Tiene suerte de que La prohibición de atuendos Pésimos de cosplay Se aboliera el año pasado Pude irse, caballero Adiós Si me disculpan Pasaré como si nada Hubiera pasado Que tengas buen día Grandulón Gracias ¿Ya ven? Ser buena gente Con la recepcionista Trae cosas buenas Tu jefe está contento Con tus resultados Nice Vete a casa Y descansa Mañana se te asignará Un nuevo cometido Dios Vaya casa ¿No? ¿Hola? ¿Soy yo? Escuché algo por aquí Oh, una niña Ey Uf ¿Estás bien? Ey Mira por dónde vas No te conozco Eres ¿Quién hace tanto ruido? Esos son los dos Que tengo yo al lado Oh Pues son Lo peor Yo vivo al otro lado Del castillo ¿Y tú? Los críos no son los míos Tengo que irme Vivo justo al lado No sé si es buena idea Decirle esto a una niña Pero bueno Oh Es el cuchitril Supongo que somos vecinos Entonces Bueno Me aburro Hasta otra Vecino Le cambié la voz Un chingo a esta niña Porque no sabía Cómo hablar ¿Dónde es? Aquí, ¿verdad? Sí Otras noticias del día Vamos a tomar Un poquito de té Una macabra escena En el hotel No sé qué En lo que parece ser Un acto relacionado Con bandas Al menos 28 muertos Oye Tampoco maté tantos Entre ellos El excéntrico Multimillonario Josh Rose Que murió Tras precipitarse Por el balcón De un lujoso De su lujoso ático Hasta el momento La policía No tiene pistas Pero todo indica Que se trata De un ataque A gran escala Perfectamente Arquestado Maybe Maybe Que ruega A los ciudadanos Que permanezcan En sus casas Ok, ya A dormir ¿Quiere perder peso rápido? No sé qué decir ahí ¿Otra vez esto? ¿What the fuck? ¿Ok? ¿Así de gratis? Quedan 8 días ¿Pero para qué? Por favor Adelante Toma asiento Me gustaría comenzar Hablando de tus hábitos Te descanso ¿Has vuelto a tener Esa pesadilla? Sí Ah, entiendo Cuéntame Lo que pasaba En el sueño Asesino del científico Oye ¿Esa niña no es La que está en el apartamento? Ah, ya veo ¿Has dicho que el científico Te hablaba? No fui capaz De entenderle Inmediatamente después Le disparaban A lo mejor Te estaba alertando Escóndete Están Sí Lo más probable Es que Te estuviera avisando Probablemente Vamos a hablar De otra cosa Por si no lo sabes Esos sueños Pueden provenir De un recuerdo Traumático De antes De tu lesión ¿Lesión? El traumatismo Casi letal Que sufriste En la cabeza Durante la guerra Te dejó debilitado Llevamos desde entonces Trabajando en ello A pesar de tus lagunas De memoria Y de tu Destorcionada Perspectación De la realidad La medalla Al servicio Que llevas Es un importante Recordatorio De lo que has sacrificado Y un vínculo Crucial Con tu pasado Tu recuperación Ha sido lenta Pero esperanzadora Dime ¿Qué tal va Tu vida personal? He hablado con una chica Pero es una niña ¿No? Como siempre Ajá Aunque un avance social Es parte del proceso De recuperación Creo que es demasiado pronto Para empezar a interactuar Con otra gente Vamos a Seguir Como que no hablé Con nadie Está bien Has estado muy cooperativo En esta sesión Un momento No le confío Mucho A esta gente La verdad Algo me dice Que Me están mintiendo Ha sido una sesión Muy productiva Retomaremos Mañana Adiós No tengo misión Por cierto Misión No No Qué raro No 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 No